Te llegó el estado de cuenta de la tarjeta y ves que compraste tres tigres de bengala en Singapur. Tu mejor amiga te contó que tu pareja te engaña y que te engaña con ella. Quedan 30 segundos, el nuevo rival cayó en el área y el árbitro se lleva la mano al auricular. Sin embargo, tenés una esperanza. Luego de esto Freire presenta Coqueto es el árbitro. Décimo tercera temporada. Ejaculación precoz, propagandística. Coqueto es el árbitro. ¿Para qué? Porque para perderle niña está la vida. Yo soy del Frente Amplio. ¿Nos te seguiremos? Volvieron las carteras. ¿Y acá dónde puedo estar más cansado? ¿Y Nacional hizo algo en ese momento? ¿Eh? Vaya a saludar. Porque son una mierda. Gracias. Mamita Peñarol, ¿no? Es Marruca. Loco. ¡Nos clavaron! En pecado de hacer las cosas bien. Palacio. Es un placer inabordable por momentos el que se apodera de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, al dar comienzo a la edición 1416 de Coqueto Escenario, hoy engalanado con la presencia de dos grandes del periodismo como lo son. Santiago Díaz Pintos con su clásico buzo marrón glacé y María Belén Zorrilla de San Martín Santanchieri Contreras, El Yauri y 21 de Septiembre Pérez. Una gran persona y una mejor profesional. Le quiero decir una cosa. Ayer, cuando estaba viendo la transmisión, que vi la transmisión de TV Ciudad, era impresionante la cantidad de gente que me mandaba mensajes como diciendo, todo el material que tiene adulto para mañana. Bueno, queda mal. Ya arrancó por Twitter. Estuvimos diciendo algunas cosas. Espectacular. Vio que se presta por el Twitter para decir estupidez y la gente replique exactamente. Terrible fin de semana político. ¿Estamos de acuerdo? La verdad que sí. Exactamente. Seguramente el primero de al menos dos y acaso tres que tendremos durante el año, cuya segunda mitad comenzaremos a vivir hoy. O comenzamos a vivir hoy porque hoy arrancó la segunda mitad del año. Increíble, ¿no? Es impresionante. Usted ya hizo la mitad de las cosas que tenía previstas de ser el año. No, ni la cuarta. Se fracasó la mitad. No hice nada, como siempre. Pero usted tenía pensado hacer algo. Nada. Entonces, ya cumplió. Fracasar. Y en eso nadie va a notar la diferencia. ¿Qué? Hizo ya la mitad de las cosas que... Y por lo pronto alimento a una niña. No, pero ellos ya... Perdón, señor. ¿Qué es esto? Desde hace un año están dando leche todos los días. Pero ellos no dan ningún mérito. No, pero ellos no dan ningún mérito. No, pero ellos no... ¿Sabe la energía que pierdo dando teta? Pero no es un objetivo dar teta. O sea, da teta. Era obvio que le ibas a hacer. Es un objetivo dar teta igual también. No, discrepo. No le cuento. Discrepo. Muy corto el objetivo. No, la verdad que en lo personal sí, en lo económico no, en lo profesional más o menos. Por eso, si quieren beneficiar económicamente a nuestra compañía Sorrilla, ¿cómo hacen con su escuela de producción de podcast? Fantástico. Los mejores podcast los puede producir, ¿dónde? En Academia Sorrilla. ¿Cómo hace la gente que quiere ir a Academia Sorrilla? ¿A qué teléfono tiene que contactarse? Al 099-396-700 o van a mi Instagram o al del programa y les paso los precios de los bolsos. ¿Se llama Academia Sorrilla? No, no, la verdad que no tiene nombre. Academia Sorrilla. Ahora bien, si entras por el Instagram del programa, taca-taca. Taca-taca. Si ingresan directo por el de ella, es todo poste. Exactamente. Es un buen penente, por favor. Es un buen penente. Después ponemos el gráfico, para mañana ponemos el gráfico de Escuela Sorrilla y le hago la canción. Escuela Sorrilla. Tenemos un espacio también ahí importante, ¿no? Definamos el nombre de la Academia de Sorrilla. Puedo ir a impartir clases de periodismo freelance a Escuela Sorrilla. No se lo pierden, lo hablamos después. Decía, y la verdad la gente hace lecturas apocalípticas respecto a que fue la lección interna con menor porcentaje de la historia. Ahora, nadie pensó en lo difícil que era ir a votar ayer. Con estos fríos que están haciendo. Exactamente. Así que, que un millón de uruguayes hayan salido de sus hogares para emitir el sufragio, sabiendo que un sufragio en realidad no influye absolutamente en nada. No cambia nada. Para mí es destacable. Sin mencionar el hecho de que, al haber sido casi exactamente un millón de votos, facilita mucho el cálculo. Me interpreta, porque si usted tiene un millón de votos y tiene 100.000 votos, ¿qué porcentaje es? Es claramente. El 10%. Exactamente. Es lo que le pasó al Partido Colorado. Igual yo sigo sin entender las... Pero no lo digas. ¿Dónde? En Escuela Sorrilla. ¿Qué es lo que no entiende? Me quedó algo. En la Academia Sorrilla. Claro, no entiendo. No entiendo cómo dicen que con el 2% ya saben que ganó tal. Ah, bueno. Las proyecciones no las entienden. Ah, pero usted dice, si usted agarra una muestra, sabe que el todo se va a comportar más o menos de alguna manera. Mira, si eso no existiera, no habría encuestas, por ejemplo. Claro. Porque la encuesta, ¿qué hace? Por eso sale mal. Proyecta. ¿Interpreta? Sí. Solo que esto... Pondera, pondera. Tiene menos margen porque son votos, de verdad. Son votos de verdad, claro. Entonces se equivoca menos, como hizo la usina Frente Amplista, que ya vamos a hablar de eso. Vean la usina Frente Amplista. Los guarismos. Le voy a pedir la foto número uno para ver. Escrutados, esto lo vi hoy de mañana. Teníamos el 99.73% de los mismos. Sí, sí, igual. Se fueron a dormir los tipos y volverán mañana. Ahí lo tiene, ¿no? Se lo voy a decir en orden. Con el número uno. ¿Con el número uno? Frente Amplista. Exactamente. Frente Amplista. Lo dijo Luis. ¿Lo dijo Luis? Lo dijo Luis, sí, sí. Eso es obvio. Con 410.282 votos. Más o menos el 41%. Sí. Más o menos. Segundo, el partido Nacional, con 323.920. Tercero, el partido Colorado. Colorado, porque Colorado vota Colorado, con 101.386 sufragios. Cuarto, Cabildo abiertos. 17.242. Yo hasta ahí más o menos lo que todos esperábamos. Yo esperaba que Cabildo votara menos, debo decirlo. ¿Usted con el corazón o con la razón? Con la razón. ¿Y con el corazón? No chupamos huevos. Bien. Hasta ahí, pero más o menos esperábamos que esos fueran los cuatro líderes. ¿Estamos al huevo? Sí, sí, sí. Bien. Pero acá viene lo interesante. Le pido a la gente que vaya al MOPO, porque vamos a ver cosas fantásticas. Para mí, ¿no? ¿Qué suponía la gente? ¿Quién habría quedado quinto? De acá para arriba. Exactamente, pero negativa central, como decía Salinas. Pablo, quinto quedó uno de los precandidatos que pasó por estos micrófonos. Ah. Porque nosotros no es que traemos el primero que se nos cruza. No, traemos el primero que se nos cruza. No. ¿Tiene visión usted? Hay un scouting. Obvio. Un Andrés scouting. 4.644 votos para... Que no se calle, Gustavo Salle, que es más que el PP. Exactamente. Identidad soberana. 4.644 sufragios para los liderados por Gustavo. Hablamos ayer mismo con Gustavo. Estuvimos en el búnker, en el búnker soberano, que no sé si saben que queda cerca de la antena de Canal 4. Ahí. No sabía, sí, sí, sí. En 18, cerca de 8 de octubre. Ah, bien. 8 de octubre. 8 de octubre. ¿Me interpreta? Bueno, ahí. Y le hicimos la pregunta que todos se hacen. Porque veo que ahora coalición, Frente Amplio, solo, va con alguien. Ajá. Le digo, ¿visualiza, Gustavo, la posibilidad de integrar una coalición, ya sea con uno o con otro conjunto? Uh, para mí claro, no. Pues bien, la respuesta de Gustavo a usted veo que no la sorprenderá. No, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Son dos sicarios, son dos antipueblos, son dos corruptos. No tengo nada que hablar con ellos. Yo no hablo con los que me van a ejecutar. No hay nada que... Al sicario no hay nada que decirle. El sicario viene a matar y punto. Y, en el mejor de los casos, tener una conducta defensiva y primarial. Ay, no, no, no. Ah, pero no está bueno. O sea, si él va a entrar al Parlamento... Pero usted está acá para juzgar al candidato. ¿Va a juzgarlos a todos? Si quiere, sí. Pero en realidad es su espacio, es su tiempo. No, no, le pregunto. Júguelo. Júguelo, júguelo. No, lo que me parece es que no hay que ser tan radical. Hay que ser radical. Porque si él, finalmente, no lo sé, pero si termina teniendo una banca en cualquiera de las cámaras que sea, va a tener que negociar. No, pero él le pregunté si iba a negociar antes. No. Si va a ir, tipo, según la coalición Frente Soberana. Frente Soberana. Sexta posición, y ahí sí, pero bastante lejos, con 2.783 votos, lo tenemos ya... ¿De acá? Para arriba. Exactamente. De acá para arriba. Van a necesitar mucho arriba. Sí, 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 de acá para abajo, claro. Séptima posición para Asamblea Popular, con 2.167. Buena votación de la 3.26. Octava, el Partido Verde Animalista, con 1.376 sufragios. Acá quiero hacer una salvedad, porque si no nos destacamos nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer, no? Porque muchos se dijo, ah, no va a haber candidatas mujeres, qué horrible, qué fracaso. Y acá sí les digo... Negativo central. Porque se lo dijimos el otro día a García en la cara. La interna más pareja era la del Partido Verde Animalista, que tuvo la única interna con una mujer como ganadora. Pues Rita Mercedes Rodríguez González, fuerte el aplauso. ¡Ven, Rita! Con 1.084 sufragios, vapuleó a Raúl Eduardo Viñas Ortiz, que apenas sumó 292. ¿La tiene a Rita? No. Es animalista. Foto de Rita. ¿Y con qué aparece Rita? No, con un perrito. Con un perrito. Con un perrito que seguramente le está transmitiendo alguna enfermedad. Incurable. Letao. Exactamente. Justo una perrita, por lo que estuve viendo en el posteo, trascendió, lamentablemente. Pero bueno, se habrán encarnado... La cuida desde el cielo de los perros. En una especie superior, como por ejemplo... Y el cielo de los perros. Sí, sí, obvio, hay un cielo para los perros. La perra ya está... Claro que sí. Y para los gatos. Todos los perros van al cielo. Sí. Todas las mascotas que nos cuidan. Sí, cómo no, niña. Sí, está en un cementerio. Sí, está en un cielo que te está esperando para que tú vayas y te va. Claro que sí. No, 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 baje, baje. Murió la perra. Pero yo soy más de la reencarnación. Para mí ya está en una especie superior, como un, qué sé yo, un delfín, un hincharrentista. Un pulpo. Un pulpo, ojo con el pulpo. El pulpo. Los animalistas le ganaron a los ambientalistas. Bueno, a eso vamos. A eso vamos. Fue fuerte, ¿eh? Gran votación del Partido Verde, decano, del ecologismo uruguayo. Novena posición para el Partido Constitucionalista Ambientalista, con 1.174 más conocido como el Partido de Lust. Ah, ok, ok. ¿Y diputado nacional? No, no. En la décima posición hay casi un empate entre el Partido Coalición Republicana y el Bastallá de Bonica. 1.037 y 1.034 votos respectivamente. Un empate tan único. En la decimosegunda posición, el tercer partido de índole ecologista, el Peri de Vega, que clasificó a octubre sin sobrarle mucho, y quedó en ese campeonato aparte entre los ecologistas, quedó tercero y último. Siendo que actualmente tiene representación. En la representación, exactamente. Parlamentaria. Claro que sí. Y tienen la sede ahí en Acevedo Día, 18 de Acevedo Día, por ahí. No sabía, no sabía. No, y Eduardo Acevedo, yo me los confundí. Creo que es Eduardo Acevedo y 18, sobre Eduardo Acevedo. 18 y Acevedo Día. ¿Dónde era el Canal 4 antes? Eso es donde, en Cruz, en la esquina del MSP, me interpreta. Y no habrían llegado, pero están ahí, con 485 votos, el Partido Libertario de Nelson Petkovic. Lo curioso, y le pido la foto número 3, en este caso, ahí lo tiene. ¿Qué es lo curioso? Peñarol. Pero más allá de Peñarol. No, no, dígalo usted. Hay más gente en la lista de lo que lo votó. Exactamente. En la lista aparecen 500 personas, lo votaron 486. No es casual el número, ¿no? El tipo dijo Petkovic, si arrastramos a estos 500, aseguramos la primera vuelta. Pero hubo al menos 15 que hay dos opciones. Se quedaron en la casa, o bien se inclinaron por el voto útil. Todo bien con aparecer Petkovic, pero tampoco te voy a votar. Te voy a votar, claro. Claro, igual tendrán la esperanza de llegar a los 500 con los observados. Ojo, si hay 15 observados que votaron a Petkovic. Capaz que sea, capaz que sea. Menos esperanza tiene, perdón, el Partido Patria Alternativa, que se quedó con 380 sufragios. También el Partido de la Armonía, que tan armónico no era, 339. Y último, para sorpresa de nadie, el Partido de Evolución, con 313 votos. Tuvieron que ir a devolver la creencia. Volieron todos. Resumiendo, tendremos 14 partidos políticos en la próxima elección. ¿Y eso es bueno o es malo? No lo sé. Yo tampoco. Sí, indudablemente no lo sé. ¿Para usted es bueno o malo? No, malo, malo. Tiene sentido tener dos partidos. No lo sé. Usted no está mucho con los partidos en general. No, yo no creo en la democracia. Lo que sí sé es que pasaron cosas. Antes, durante y después de los comicios. Ajá. Mientras estamos en un récord fantástico. En el MOB la gente ya está queriendo poner plata en el MOB. Y sigue subiendo, ¿eh? Sí, sigue subiendo. ¿Cuántos somos, se puede decir? 6, 15. Si llegamos a 700... ¿A mil? No, a 700 pasan cosas. De índole sexual. ¿Qué pasó? Bueno, por ejemplo, Cerro Largo. ¿Tiene Cerro Largo? Sí, botó mucha gente Cerro Largo. Bueno, un tipo fue a botar arriba de un pony pintado con los colores de Uruguay. Pobre pony. Tenemos la foto del pony. Ahí lo tenemos. Ahí lo tienes. Pobrecito, no. Ahora bien, yo le pregunto. ¿Quién es el responsable de esto? El dueño del pony. Ah, discrepo. Adelante, por favor. ¿Pensás el arruro animal en el equino? ¿En Facultad Veterinaria o en el Pueblo Tecnológico? Entonces pensamos en botana. Exactamente. Si pensamos, hablamos de equino o el Pueblo Tecnológico, botana. Botana. ¿En Cerro Largo? ¿Caballo? Botana. ¿Y entonces si está pintado? Exactamente. Botana. La culpa es de botana. Espero que cuando este caballito de talla baja, que como se le decía el pony, por osmosis, absorba el plomo de la pintura y fenezca de plomemia, que es el destino final de este pobre caballito, el señor Maru Botana se haga cargo y diga, sí, me equivoqué. Tampoco faltó espacio para la estupidez. Porque mire que hay que quererse poco como ser humano para salir de su casa. Con estos fríos que están haciendo. Exactamente. Para hacerse anular el voto con bobadas como estas dos que vamos a compartir. Primero el hincha nacional, que puso esto. Le pido la foto número cuatro. Ahí lo tiene. Ni patria ni religión, nacional o nacional. ¿Qué hizo el puto? Y tuvimos que dejar afuera la parte de abajo del sufragio, que hablaba de ser felado por un parcial del tradicional rival, descripto como un animal de granja plumífero. Me interpreta, ¿no? Ok, ok. Más o menos hizo en la composición. Sí, sí, sí. Pero ojo, Peñarol no se quiso quedar atrás. Ah, algún peñarolense hubo. La foto cinco con el sufragio carbonero, que vamos a apreciar en instantes. Ya viene, ya viene. Que dice así. Yo le cuento lo que dice y después lo vemos. 6.38, esto no para de crecer. No tengo idea de qué votar. Vamos arriba a Peñarol, que con la fiera la vuelta hay que dar. Y... Pero aparte, este ya con otra... Ah, eso ya estaba producido. Ah, impreso. Otra producción. Impreso. Y abajo pone Peñarol y corren perros. Fue, ya sabemos quién fue entonces. Bueno. Dígalo. Para mí puso eso para que la gente pensara lo que usted y lo logró, que fue Nachito Rubio. Pero no creo que haya sido, no fue en un... porque Nachito Rubio bota en la blanqueada, que es su barrio de corazón. También tuvimos que censurar la parte de abajo del sufragio porque había una imagen difícil de entender para mí. Estaba con Dorito, con una camiseta de Peñarol, quitándose la vida frente a Coné al grito de Peñarol y a Coné lloraba, ¿no? Por el espectáculo, ¿no? Y sí, claro, esa gente vota. Claro, esa gente vota. ¿Vio lo que yo le digo de la democracia? ¿Vio? Quizás no esté tan mal que esos votos no cuenten. Lo que sí capaz que habría que hacer con algún mecanismo, ver nombre de credencial con sobre, cruzar esos datos, machearlos e ir hasta la casa de ese señor y terminar con su existencia. Porque esto lo hizo un hombre, ¿estamos de acuerdo? Sin duda. Esto lo hizo un hombre. Sin duda. Esto lo hizo un hombre. Adelante, por favor. Y por otro lado... Igual, el premio a... Uy, que se quedó como quieto esto. Ah, no, ya fui yo. Decía, el premio a lo bizarro se lo llevó el voto de Burméndez, para mí. Yo nunca había visto algo así como lo que se vio ayer a través de la pantalla del Gran Camargo. Porque ingresaron con el candidato al Cuarto Secreto, que de secreto tuvo poco, ¿no? Y con una campera, Burméndez tenía una campera de Burméndez. ¡Eleno! ¡La campera de él! Pero no se hace eso. Ah, claro. Y se puso a votar como si estuviera sacando marca al calzoncillo. Se puso como acá sacando... ¿Quién no sacó marca al calzoncillo en ningún momento? Me dirá usted. Veamos el momento transmitido por Canal 4 y analicemos cuánto tiempo le llevó a sufragar... Canal 4 o Canal 12. Ah, para mí el 4. Si estáis y se la moré... Ah, para que en Canal 12 también lo pasaron. No, pero me pareció que usted había dicho Canal 12 al principio. Ah, pero si dije Canal 12, me equivoqué. No, no. Fue Canal 4. Fue Canal 4. Porque le pusimos un relojito para analizar cuánto tiempo le llevó a sufragar al hombre que revolucionó nuestros hogares agregándole una antena a nuestros routers. Como hacían en la Fórmula 1. ¿No hacían eso? Ustedes que son de... Que hacían que... Ah, del tiempo lo siguen haciendo. Pasa que ahora paran y ya está. Ya lo cambiaron. Bueno, ¿cuánto tiempo calcula usted que le llevó resolver el intríngulo y sece del cuadrado rectangular, rectángulo cuadradesco? ¿Cuánto más o menos le hará llevó? 30 segundos. 30 segundos. Bueno, top. Y vemos ahora, a partir de ahora, cuánto tiempo le llevó a Gurméndez el sufragio. Cuando usted lo desee pertinente. Ahí está. Ahí está. Ay, se trancó. No, se trancó porque usted está usando... Ah, es por eso que se tranca. Exacto, porque lo hacen las dos. Por eso yo le dije que lo acabo de hacer por usted. Ah, bueno. Ahí lo tiene, ¿no? Pero lo importante es que la gente... Ahí estamos viendo el conteo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pusimos ese reloj. Lo importante es que la gente lo ve bien. Somos nosotros que se trancan. Ahí lo tiene, ¿no? Vota a Gabriel Gurméndez. En este momento está sufragando. ¿Pero no llevó lista propia? Él saca algo, pero da para... Él saca algo para mí en el momento y yo... Ahí están los 30 que dije yo. Esto, claro, no, pero recién arranca. Pero sí. Ahora, yo me hago una pregunta, Lugo, a gusto. ¿Por qué se ve? O sea, ¿el cuarto secreto? Bueno, tan secreto. Bueno, un poco fuerte. No cierres puertas. Yo tengo una reunión con Romay. Bueno, el año que viene. No, antes del año que viene. Agosto, agosto. Agosto, sí. Ahí lo tiene. Vamos casi un minuto y el hombre sigue sin decidirse. Para mí que él llevó la de él, pero vio otra que le gustó más. En esta estoy más lindo. Entonces agarro otra. Usted lo podría haber hecho. Imagínese. Tiene una foto que está linda y ve una que no sabe cuál es. El perfil, Lugo. El perfil suyo. Yo tengo otra teoría, doctor. Ahora la compartimos. Está Gisela Moreira y el otro cuyo nombre ignoro que están ahí. Roberto Hernández. Roberto Hernández, un fenómeno. Y están ahí, cojo, no sé cuánto. Y la intérprete decía que ya no sabía qué hacer en ese momento. Se puso a ser Moriqueta, qué sé yo. Y un minuto veinticuatro. Seguimos. Sigue contando. ¿Qué está haciendo? Los últimos segundos. Ahí lo están intentando poner. Para mí que le pasó lo mismo que usted. Ahí se da vuelta. Top. Un minuto treinta y un segundos con treinta y cinco centésimos para votar. Para mí es un récord. Costa de Nobel, búlgaro, ¿eh? ¿Qué era lo que me quería decir desde el punto de vista periodista? No, yo lo que le quería decir es que para mí lo que estaba haciendo y demoró tanto es romper listas del adversario. Ah, ah, ah. Listas de Ojeda. Ah, sin éxito. La rayaba. Sin éxito. No, hubiera perdido más por ahí que no hubiera sido por esa acción. Increíblemente, el hombre que basó su campaña en afirmar que era un tipo serio y que no estaba palafantochada como otros, fue protagonista, acaso involuntario, de un momento muy poco serio. Esto es una pavada. Un golpe a la democracia. Grande como una casa. Yo igual hago otra lectura también. Ahí pasó algo raro. De hecho, no sé si percibieron en ese minuto treinta y pico, pero en un momento algo se le cae. ¿Se le cae algo? Uh, no, no. Le voy a pedir la foto, la foto, video número siete, donde se ve exactamente. ¡Ping! ¡Ah! Se le cayó. ¡Opa! Se le están cayendo listas ahí. ¡Ah! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué dice el bar? ¿Qué? ¡Ah! Bueno. Está haciendo trampa. El bar dice que está haciendo trampa. Para mí algo turbio. Sí. Para mí algo turbio. Para mí era un modem, porque de ahí se iba a cambiarle la vida a algún uruguayo, seguramente. Lo cierto es que cerradas las mesas, sobre las diecinueve treinta, la tensión estuvo centrada en la transmisión de TV Ciudad. Para mi gusto se robó todo. Y sí. Creo que fue lo más cercano a un éxito que tuvo Cose ayer. Ya que a las veinte y treinta, la usina Frente Amplista tiró su proyección. Y era el único canal que tenía la proyección de voto a las veinte y treinta. ¿Y qué daba la proyección? Daba cuatrocientos cuarenta y cinco mil para el Frente Amplio, trescientos treinta y ocho mil para el Partido Nacional y ciento tres mil para el Partido Colorado. Bastante bien la proyección. La verdad que increíble. Muy bien. Tanto que Canal 10, ¿qué hizo? Copió. Cortó y pegó. Nelson Fernández de Inteligencia. Claro, levantó los números de TV Ciudad. Los mismos números, pero gratis. Sin pagarle nada a la usina Frente Amplista. ¿Y no citó? Ah, no sé. Ah, de verdad. Yo lo veo sin volumen. Y luego Canal 4 y Canal 12 que fueron por el camino habitual, digamos, apostando a los ojos de Mariano y a la esbeltez de Jaime como principales atributos para captar televidentes. Y ahí llegó el momento de definir la fórmula, que fue el momento seguramente más esperado. Estamos a tres de los setecientos y ahí Sorrisa va a mostrar algo. Como la Tana Allen, ¿se acuerdan? Claro, que en la eterna estuvieron hablando, pero después la cuarta de la próxima semanita. Claro, 6.98, es espectacular. El Frente Amplio pegó primero, con este sensacional encuentro entre los candidatos, el ganador Yamandú y la perdedora Carolina. Por favor, veamos el momento de ese saludo internecedor. Fraterno, Irina. Fraterno, esa es la palabra que estaba buscando. Cargado de unidad. Cargado, ahí lo tiene. Mire cómo se aprieta esa gente. Setecientos cinco, Lugo. Exactamente, ahí está. Y qué beso, todo. No, espectacular. El beso de la democracia, Santi. Sí, exactamente. ¿Y quién cree usted que fue la gran ganadora detrás de este encuentro? Para mi gusto, es claro. Cristina Lustum. ¿Cristina? ¿Por qué se dieron? ¿Qué se dieron? El abrazo. ¡Ah! Exactamente. Tal es el nombre del movimiento, de la doctora Cristina, que en el siguiente audio vemos, en la siguiente foto vemos cómo festejó. Cuando le dijeron, mira, se dieron un abrazo a los candidatos y se puso, ahí la tiene, a bailar, en lo que fue una gran jugada de marketing. La tía bailantera, ¿no es? La tía bailantera. La tía bailantera. La tía bailantera. Para acá, para acá. Cha, 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 cha. Es lindo, es lindo. Es lindo, como se menea. Y lo dicho, ¿quién fue el primer partido en definir su fórmula? Luis. Frente amplio. Claro que sí. ¿Dónde está Luis, eh? Siempre. Es increíble. Está y no está. Es como que no lo ves, pero está. Pero está. Es como un holograma. ¿Le da una chupadita? ¿Y al mate? Y al mate está. Bueno, espere que... Hacia la huella de Sereñi se trasladó el candidato. Sí. Donde le habían montado un escenario con una pantalla gigante que ya sabemos quién aportó. Le voy a pedir la foto número 10, donde vemos claramente que fue, ¿qué otro, no? Que Carlito Gutiérrez. No sé si ve que a la izquierda, digamos, de su imagen se ve el logo de Carlito Gutiérrez. Es que es la única marca que se aprecia. No está Freepour, no está ninguna. Está... No está en la radio, nada. Está Carlito Gutiérrez. Ahí se puso Yamandú con un atril que creo que el atril lo va a acompañar de acá en más, ¿no? No, por lo que vimos, ayer va a estar el atril, claro, el tema que se amandú le llegó a ayer, ¿no? Y detrás, bueno, la plana mayor, o parte de la misma del partido. Estaba Lima, estaba Ana Olivera, casi tapada por el atril, apenas eso le pasa la cabecita. Estaba Nein. Sí. La tiene, Nein. ¿Quién es Nein? Nane. Nane, no entendía. Estaba el propio Fernando también, lo que fue Nein, reapareció, y la bandera uruguaya Fue invitado Nein. Sí, claro, claro. Nein está en una lista. Sí. La de 95. La de Convergara. Y no otra. Y la bandera uruguaya de fondo con las franjas más claras de lo que indica la Constitución, con celeste clarito, no sé por qué. Lo que habla de que el Frente Amplio es contra la patria. O que quiere robarle votos al Partido Nacional. También, pues. Porque se acuerda que la celeste era la del Partido Nacional. También había invitados internacionales, que esto no lo vi en ningún lado. Nadie lo vi en ningún lado. ¿Quién estaba ahí? El actor estadounidense Danny Glover. No era, no era. Le voy a pedir la foto número 11, donde es célebre por su militancia. Usted, ahí lo tiene, Danny. ¡Opa, mírelo! Ahí está. Yamandú, linda foto de Yamandú. Linda foto. Como parece un estadista. Rico pibe de Yamandú. No, no, ¿cómo? Lima, que estaba como en un cumpleaños. Sí, sí. Estaba feliz, Lima estaba feliz. Hizo unos cuantos kilómetros. ¿Es que tuvo una buena votación en salto? La cantidad de gente recién, 711. ¿Casualidad? No lo creo. Vuelve Sendik. Y Danny Glover. Hasta que de movida, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, anunció a Carolina. Que se subió y saludaron a la multitud ante la algarabía. Incluso la algarabía del propio Danny Glover. Como podemos ver en la siguiente foto, donde están los brazos y un Danny Glover. No, impresionante. La alegría de Danny Glover. Todos los kilómetros que hizo, los aviones que se subió para venir. Claro, ponés conexión directa. No. Desde donde está Danny Glover. Aparte, teniendo la Copa América, se vino acá a Danny Glover. No le gusta el fútbol a Danny Glover. Sí, como a los americanos. De hecho, primero habló Caro. ¿Y qué dijo Caro? Dijo esto. ¡Vamos a volver! Ahí lo tiene. Me hizo acordar el vamos a volver mucho cuando de León... ¿Lo tiene, León? Sí, claro. Gritó aquello de... ¡Lo vamos a pasar! Exactamente. ¡Lo vamos a pasar! ¡Sí! ¡Lo vamos a pasar! No le fue tan bien igual. Sí, pero votó como el doble de Ojea. Sí, sí, sí. O mientras. ¿Y qué dijo Yamandú? Bueno, primero le agradeció a Lima. Y usted dice, ah, pero votó horrible Lima. Ojo, sacó 13.000 votos. Le ganó 14 partidos él solo. De los 18 partidos le ganó 14. Dicen que tuvo buenos sufragios en... Tuvo buenos sufragios en Salto. Claro. En su ciudad. Sí, los triplicó a Carolina y a... ¡Estamos amantes! Y eso de bueno es malo. Para mí es bueno. Ah, para mí es bueno. Capaz que Montevideo no lo votó nadie. No lo sé. Bueno, está bien, claro bien. Apareció. Está bien, está bien. Pregunta que usted es Heber. Está como... Estaba como... ¿No lo vieron a Heber en TV Ciudad como medio como... Estaba colorado. Estaba colorado. Y acá al Orado. Y le decía, ah, bueno, no sé cuándo. Ya estás presumiendo que va a haber otro gobierno, nena. Le decía a la periodista que decía, pa, ¿por qué no me moriré hoy? Después ya Mandú nombró a todos los departamentos que pudo. Tipo de Corrales a Tranqueras, de Punta del Este, no sé qué. Curiosamente en el medio se le desagauchilló el acento por un momento. Hasta dijo Canelones, con ese. Que es algo que un canario... ¿Qué brutal? No presidencial, adulto ya. Claro. Ayer dijo, pero que no va a hacer, sí. Y ayer, no, no, la importancia... No, pero fue impresionante porque yo vi cuando lo entrevistaban... Yo vi, yo va. ...saliendo de su casa en Salinas. Saliendo de su casa en Salinas. Estaba leyendo. También leí y no leí. Ah, capaz que fue leer. Al principio no leí. Al principio no. Al principio no. Mientras el viento le dificultaba el tema con las hojas. Sano consejo para la gente que le maneja el tema comunicacional, que capaz que está escuchando, engrampenle las... Unos ganchitos. Engrampenle las mismas para la próxima. No había ganchitos. Se le he volado, no había rubio. No, ganchito queda mal, pero una buena grampa... Una buena guampa... ¿Por qué queda mal el ganchito? Queda mal el ganchito. Y la grampa del ganchito es lo mismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? De alguna manera. Me quedó claro que Yamandú necesita lentes, pero no usa el mejor estilo básquet, que siempre le ponían, ¿se acuerda? Las lenas grandes. Uruguayos. Cambio de hoja. Hoy, cambio de hoja. ¿En serio? Estamos todos para... Aunque la neta era grande para que pudiera ver. Claro, bueno. A Yamandú es parecido. Le voy a pedir la foto 13, donde le hacemos la captura. Ahí ve. Opa, opa. Eso está como en Arial. Fue en Arial, mayúscula, negrita, 28. Ah, parece. 28. ¿Y un eye contact? Eye contact, nada, pero no, veo que el eye contact no, para un político. Está complicado. Se puede poner eye contact azule. Y ahí, oh. Oh, está divino. A Yamandú. Ya, es un candidato que adquiere otra dimensión. ¿Vio que yo le mandé ayer una foto de llama presidente? Sí, sí, espectacular. No, ni espectacular. Ni el visto me marcó, no me dijo nada. No. Úsela, úsela. No supe qué decir. No, quedó atónito. Es maravilloso. Pero nadie le comentó. Ve a mí nomás, pero nadie le dijo nada. Nadie. Le rescato la frase medular del discurso, que de alguna manera nos pone en situación de adivinar por dónde va a ir la cosa. Adelante, por favor. Tenemos un frente amplio, unido, que garantiza el camino hacia el futuro y hacia el triunfo en octubre. Pero sabemos que necesitamos más apoyos. Precisamos que más pueblos se nos una. En definitiva, esta es la esencia de mi compromiso. Unir. Unir para ganar. Unir para gobernar. Ahí lo tiene. Unir al Uruguay para cambiar. Unir para ganar, unir para gobernar, tiró Yamandú. Es decir, exactamente el eslogan de campaña de Ojeda. Para muchos llegan al ganador de la jornada. De hecho, ya tenemos la gráfica de Yamandú para octubre. Le voy a pedir la foto número 14, donde tenemos ya. Esto es exclusivo. Exclusivo. No lo tiene nadie. Nadie. ¿Usted estuvo fuenteando toda la mañana? No, me metí ahí en una computadora que había y lo rescaté. Ajá. La gráfica de Yamandú, ahí lo tiene. Pero. Yamandú, unir para ganar, frente amplio y el logo. El logo, que en vez de ser el de hábitat, es como el de la paz, pero al revés. Esa es la pregunta. Esa es la cara. No, yo le quería preguntar si usted considera que puede haber incluso una coalición con Ojeda. Le voy a decir que no. Mi respuesta es que no. ¿Por qué? Adelante, Luis. Paralelamente. Porque por el lado del partido nacional, también sorpresa de estupor, porque ya cuando vimos que Delgado no anunciaba, que Laurita tenía cara de que algo no andaba bien, que Gandini veía que sus esperanzas de sacar los milicos a la calle se desfanasían de una buena vez y para siempre, que al final no pudo. Yo puedo, no pudo. Pero no pudo, no pudo, sí. Como que nadie tenía mucha seguridad respecto a quién acompañaría al Delfín de Luis en octubre. Respecto a Laurita, este era el clima en su sede de Boulevard Artigas, resumido en el rostro de la afrodescendiente, de la atleta de Ébano, Gloria. Esta era el clima. Esa atleta, no sabía. La atleta de Ébano, exactamente. Este era el espíritu que se... Ahí lo tiene. Ah, la, la, la. No, no, la cara era... No, no, lapidario. No, tremendo. No, pero todos tienen una cara que era... Sí. No, pero particularmente Gloria. Gloria, sí, sí. No, es espectacular. No, y aparte la intérprete le hacía el gesto como que estaban todos locos y no sé, ahí se quedó medio cortado, pero igual, imagínese que está ahí atrás. Veo que está acumulado. Ahí, ahí se ve, ahí se ve. O medio Mondrago. No, qué cara tiene. De ahí se fueron todos hasta la sede del partido. Vamos corriendo. Iban corriendo por la calle rumbo a la sede del directorio. Parecía, vio cuando termina una carrera de Fórmula 1, usted que es fierrera, iban todos corriendo para donde está el podio, que van como una horda. Horda llenardecida. Bueno, era lo mismo, ¿no? Delgado primero voló adentro y luego salió a hablarle a la fanaticada nacionalista, que imagínese, era como cerca de la una de la mañana, estaban ahí esperando. Estaban congelados, decían pingüinos, parecía. Tirame una buena o tirame algo que me haga calentar. Bueno, tiraron algo que me haga calentar. La cara de Laurita nos hacía comprender que algo malo se vendría para su sector político. Le voy a pedir la foto 16 donde vemos a Laurita totalmente... Ay, ay, ay. Con cara de que esto no va a terminar bien. Qué frío que tengo, parque. No, no, no. Como que están por anunciar algo de lo que a mí no me dijeron nada. No, no, no. Incluso, o sea, creo que ni el día que cruyó Avenida Italia hacia el norte la pasó tan mal Laurita. Porque, pá, no, ¿qué es esto? No me haces Montevideo esto también. ¿Pero qué no va a ser Montevideo, mije? El Montevideo olvidado. Pero había que salir... A gauchizuela ser... ¡Paqui! ¡Paqui! Pero había que salir y hablarle a la gente. Antes, ¿qué pasó? Entonación del himno nacional. ¡Qué mole! Ahí fue la primera vez que me dormí. Claro. Ah, se durmió cuatro veces. No, me dormí tres veces durante el discurso. Quiebra una lanza por la gente del Partido Nacional. Hicieron la versión... Corta, la introducción. Mundial, claro. Terminó Mundial y yo me... Y ya estaban cantando La Marcha de los Tres Árboles. Estaban, entre otros. Además, Delgado estaba Antía. La hermana de ya sabemos quién. Jorgito Gandini. Sí. Laurita. Sí. Roxana. Sí. Y Afigliola. Todos los candidatos. Uno parecido a Ventura. Sí. La presidenta... La nueva presidenta... Salud a Ventura. Uno parecido. La nueva presidenta del honorable directorio que dejó todo en la cancha. Dejó todo, ¿eh? Espectacular. Macarena, dale tu cuerpo, la verdad, espectacular. A mí fue la que salgó la petita, claro. Había que estar ahí en Nono Suria disfrazado de John Wayne. Como siempre. Porque tenía un baile más tarde, un baile de disfraje. Y ya fue con el sombrero Panamá. Claro. Astorio Río también. Claro. Sí, también. Estaba Sartori en un cumpleaños infantil. Estaba en Rusia, Sartori. Y estaba Lema, que también estaba invitado al baile de disfraje porque fue disfrazado de Peaky Blind. Es verdad. Lo que pasa es que esa pelada hay que guardarla. Ah, yo la lustro. Le pido un nombre, de todos los que nombré, un candidato que de ninguna manera se sabía la letra de la Marcha de los Tres Árboles. ¿Cuál es el primero que le vio en la mente? De todos los que le nombré. De todos los que nombró. Pasa que nombró... Ah, para mí Sartori no se sabía. Correcto. Ah, Sartori no se sabía ni... Ahí está. Bueno, sin audio igual. Le voy a pedir el video número 17 para ver cómo empiezan a cantar y vean, sigan los rostros de todos los candidatos y dénse cuenta cuál no tiene la más puta idea de lo que está pasando ahí. Adelante, por favor. Ahí lo tienen. ¿Y eso que le pusieron atrás las letras? Ah, le pusieron... Pero, ¿cómo se van ahí? Ahí. La muchedumbre... Delgado, que tampoco es que la maneja muy bien. Ahí tiene a Macarena, que le pone todo. Su cuñada también. Bien, y ahí está. Y ahí está. Llevando el ritmo. Y me mando la jugada a Ripoll ahí. Ah. No, pues no estaba a Ripoll. Yo la estaba aguardando, claro. Le pusieron toda la onda a Sartori igual. Como... Sí, como siento el ruido de la calle. No sé cuándo. Para mí que... Sí, no. O sea, sí, como que asiente. La muchedumbre, que el bueno está, los tres árboles... Claro. Pues ni idea la letra, ¿no? Yo creo que era la primera vez en su vida que escuchaba. Sí. La segunda, capaz que en el 2019 también. Pidió que pasara en el himno del Sunderland. Tipo, una que sepamos todo, pero no le llevaron el apunte. El destaque para los que quisieron estar y no pudieron. Como el tío Gustavo. Como el monito Capretti. Como Iturralde, que busca club. O como el propio Fibra. Que de allá, de donde esté, estuvo palpitando este gran momento. Alvarito arrancó felicitando a los militantes. También a los demás candidatos que comieron del tupper, básicamente. Y también al candidato a los fondos de ámbito. Ah, saludó al Frente de Ámbito. Saludó, saludó. Y la gente, bien, bien saludado, bien. Y lo hizo sin leer. Para mí, punto para el Gáonese. En esa dicotomía. ¿Me interpreta? Y ahí nomás, de entrada, hizo exactamente lo mismo que Samandú. Afanarle el eslogan a Ojeda. Adelante, por favor. Siempre supimos que las preferencias nunca van a ser diferencias. Porque tenemos clara la responsabilidad de cuidar la unidad del partido como un tesoro. Unidad para ganar y unidad para gobernar. Y vos dijiste lo mismo, exactamente. Pero esto no puede ser casual, ¿no? Se pusieron de acuerdo, ¿no? Los dos candidatos dijeron exactamente lo mismo. Mire, escuche el siguiente. Adelante. ¡Unir para ganar! ¡Unir para gobernar! Unidad para ganar y unidad para gobernar. Ay, no, no. Váyanse la vale el oro. ¿Cuánto cobran los publicistas? Nosotros cobramos menos y le hacemos algo mejor. Y bueno. Siempre me salen la plata. No sé si mejor, pero diferente. Tipo, vamos que los cogemos. ¡No, no! Algo diferente. No, no vuelve más. Esto estupa no vuelve más. Además, algo. En el caso, no voy a hablar... Aparte, él fue segundo. Él ya había escuchado. No voy a hablar de Llama porque no viene al caso eso. De Llama, de Llama. No voy a hablar de Chains. Pero en el caso de Delgado, ¿por qué hablan tanto de unirse y supuestamente ya están unidos? Lo que quieren es seguir con la unión que tienen. O sea, ya acá, no metan la palabra unión. Y dijo algo así. Ahora sí, ya acabó la división y ya acabó. ¿Y por qué no la acabaste? Es más interesante de acá para arriba. Es más interesante de acá para arriba. Ah, 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 ah. Bueno, basta. Para mí me parece joda esto. Pero bueno, como no soy publicista, no voy a opinar. ¿Cómo vocalizó Álvaro? Mal. Ah, yo me había puesto espectacular como siempre. Pero escuchemos. A decirle a la gente que nosotros representamos la continuidad de este rumbo que inició Luis Lacalle Pau en el gobierno. Porque fui un militante de los 16 años. Y la verdad yo soy un eterno agradecido a las oportunidades que este partido me dio. No debe haber nada más importante. Quien lleva y cincha esta coalición de gobierno que nos necesitamos entre todos. ¿Sensaciones? Y no, no, no lo hizo de la mejor manera. No, no lo hizo de la mejor manera. Estaba nervioso, che. Ah, pero vive nervioso este hombre. Incluso cuando habló en su sede partidaria, dijo algo así como el amigo de la calle Pau o mi amigo de la calle Pau y no le salió tan bien. Me, me, la calle Pau. Hasta que llegó el momento culminante. Vamos a ver, o mejor dicho escuchar, el momento en que Delgado anuncia a Ripoll con la claridad conceptual que lo caracteriza. Entonces, escuchemos también la respuesta de la fanaticada y cómo ha ido increyendo. Porque claro, primero se lo cuento, igual ya lo escucharon, pero no está de más. Dice, vamos, porque una compañera y empezaron, vamos Laura, bien Laura. Y no, no era Laura. Adelante, por favor. Le voy a proponer al partido y a la convención, porque le he ofrecido a una mujer, a una mujer que es una compañera que no hace tanto, que no hace tanto que vino al partido nacional. Me parece que no es Laura. Le voy a proponer, le voy a proponer a una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. No, no, no. Le voy a poner a Valeria Ripoll, que me acompañe a la presidencia. No, 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 no. Es momento, es momento. No, no sé si, claro, en medio de los insultos, los gritos, no sé si prestaron atención a cómo la presentó. Le voy a poner el fragmento exacto, escuche. ¿Cuál era poner a Valeria Ripoll, que me acompañe a la fórmula presidencial? De vuelta. ¿Cuál era poner a Valeria Ripoll, que me acompañe a la fórmula presidencial? Cito textual. ¿Cuál era poner a Valeria Ripoll, que me acompañe a la fórmula presidencial? ¿Cuál era poner a Valeria Ripoll, que me acompañe a la fórmula presidencial? Sí, me ponera. ¿Qué quiso decir? ¿Cuál era poner? Nadie sabe. Le voy a proponer. Le voy a poner, pero... Pero él dijo, ¿cuál era poner? O la voy a poner. ¿Cuál era poner? ¿Cuál era poner? Escuche, mire No, 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 el cual era ¿Cómo? ¿Te ha dicho? ¿Cuál era poner? Y claro, lo dicho Para todos los que estábamos ahí Ah, usted estaba, cubriendo Sorpresa de estupor, ¿no fueron pocos Los militantes nacionalistas que expresaron su encono Para con una decisión que desde afuera Ya me diré usted desde adentro Puede ser difícil de comprender Le voy a poner un ejemplo La foto número 18 De toda la gente que está, ahí lo tiene Los fanáticos Del partido nacional Poniendo, pero, Ripol ¿Me está diciendo Ripol? Perdimos, chau, así no No milito más Me la jugué toda la vida Por este partido Una pone Incluso desde adentro, intentando Vencer al enemigo desde adentro, a poquito La quinta colombia Hoy tiró esta, hoy paso esta información Reenvió este mail Pero no, ahí lo tiene La llevo a Johanna a un cumpleaños Y ya le voy haciendo la cabeza Claro, no sé qué Yo estaba hablando con gente Con gente de filas nacionalistas Que en un momento De filas nacionalistas Ahí está, cuando usted estaba ahí Yo, pero Ripol En un momento Repol Alguien me dijo Che, se dice Que puede ser Salinas Batacazo Y cuando dijo Ripol Sorrilla cuando le dijeron Salinas Así empezó Mamá, mamá Es Salinas Ay, papá Claro Bueno Pero peor se vivió en tiempo Así se vivió en las redes Como usted Adherente Manifestó Su, digamos Desapego Para con la decisión Estamos a nada El 777 Me muero 777 Viene Danilo Se pone en pelota Pero peor se vivió Decía en tiempo real En el lugar de los hechos En la sede El honorable directorio Afuera Con una temperatura Este Al abrigo meteorológico De menos 14 grados Donde se vivieron Hermosos vítores Para con la decisión Tomada por Albarangas Escuchemos, por favor ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Ahí lo tiene Le gritaron comunista De mierda delgado ¿Esto es verdad? ¿Y yo? ¿Y usted? ¿Desconfía? Ah, salado Me da miedo A mí me da miedo Estas chiquilinas Me dan un poco de miedo Pero claro No sé si eran chiquilinas No, tenían La más grande Tenía 24 Comunista de mierda Le gritaba No sé si a Delgado O a Ripón A la propia Ripón O a las dos Panqueque Panqueque Y otra cosa Puta Una cosa que vos decís Bueno Qué necesidad, ¿no? Con qué argumento Inmediatamente después Miedo, miedo A gusto Y viendo Pero ojo Que esto puede suceder Uno y otro Con Jompa Claro Viendo las puteadas Y la fanaticada Delgado Tirolo Que eso Que Luis iba a estar De senador En las listas Pero a nadie le importó Mirá Pasamos la 777 Usted hágale la captura Que es el récord Y esto lo mandamos A Andrea Mule Mañana nos duplica En el suelo Como que a nadie Le importó mucho Mal lo vendría A nadie le importó mucho ¿No? El daño ya estaba hecho No había forma de salvarlo La sorpresa no había sido grata Y no ¿Y cómo comunica gratamente eso? Era difícil Yo Si hubiera sido No lo hubiera anunciado ahí La tiraba ¿Qué pasa? Tipo Y ahora El show musical Y aparece Cinco minutos Y mañana vemos Y mañana vemos Claro ¿Para usted es acierto O error? Para Ah perdón Pensé que era Para usted No pero para usted También puede hablar No no que hable primero El tiempo Yo discrepo El tiempo o O sea el timing O de la El timing y la decisión Para mí yo discrepo El timing para mí es correcto Porque Para mí el timing Lo tenía que haber dicho Antes todavía Discrepo Pero no creo que la tenía que haber pasado Para el otro día Parece que eso hubiera sido peor Discrepo Yo discrepo Estoy en las mismas filas de Santos Discrepo ¿Y la decisión? No Ahora que estoy pensando Creo que hubiera estado bien Mañana La fórmula Ah se da mucha ventaja Pero eso es porque yo te acabo de decir No porque No Da mucha ventaja Ah no no Si usted Me encanta Me enaltece estar Le digo más Para mí que Anuncia primero Anuncia dos veces Como hizo el FA En cualquier caso La El anuncio La revelación Digamos De Ripoll Fue la segunda revelación Más sorprendente De la jornada Por detrás de la aparición De Sarro Press En M24 Adelante Luis Por favor Y con esta Con esta Con esta Con esta Por último Para muchos El gran ganador De la jornada Hablamos de quién De Andresito Ojeda El otro candidato Que pasó por estos micrófonos Cuando nadie Daba un peso por él Y ahí la tiene Solo ganadores Han estado En el coqueto Muy bien A ver cuándo vuelve Ahora no No Difícil Ahora no va a volver Pero ahora no quiero que vuelva Ya está Vamos a quedarnos con ella Por ahí el festejo Pudo haber sido Un poco exacerbado Tipo Ah Coso Histórico Hicieron como un salto Un salto Teniendo en cuenta Que el partido colorado Bajó bastante Respecto a la última interna Que no fue la mejor De su historia Pero acá lo que importa Es ganarle a los que compiten Con uno No tanto hacer las cosas bien Ajá Pasaba en la escuela Porque el tema No era ser un buen alumno Era ser mejor Que los demás Ah Nada El compañero de banco Sobre todo Exactamente ¿Qué dijo Andrés? Medio que nadie lo sabe Porque decidió hablar justo Cuando estaba hablando Delgado Y entonces nadie Podemos ver la foto Claro De cómo se vivió Ese momento por televisión Con Delgado hablando En primer plano Rafa llorando En segundo plano Y Andrés Declamando En tercer plano En ese picture on picture Que hizo la gente de BTV Creo que esto es De una captura de BTV Qué lindo que le queda El sol alrededor Que fue Impresionante Es una foto Es como el Inti El dios sol Ahí espectacular Y bueno Y la otra Que pobre Que está pasándola realmente mal Y lo que pasa Que se dé Más allá de cómo caiga O lo que sea Yo creo que ya se debe Haber sentido traicionada Y desplazada Y desplazada Claro Pero volvemos a Andrés Que comparte En este caso comparte Pero volvemos a Andrés Más que nada Ojeda repitió Lo que ha venido Diciendo y haciendo En este largo camino De cito textual Según él Ocho meses Ocho meses de carrera política Espectacular Y qué es lo que ha venido haciendo Que ha venido haciendo Imitar a Luis Adelante Por favor Seguramente si hay en la grilla Pero yo no me quiero amputar Esa posibilidad A medida que todos los compañeros Puedan estar de acuerdo En otra cosa Ahí lo tiene Está nada de decir Que hay que separar Bavre de Tararilla Y que no se salga El láser a la pezuña A nada Pero ya no disimula Es espectacular Hoy le dice El referente que tiene Pero que ¿Miente? Y por eso empezó a levantar No ¿Pisas? No, cualquier momento No le llega igual a los músculos Cualquier momento No sé Vio la densidad capilar Que tiene Es espectacular Es lo que Luis le envía Yo creo que se va a sacar pelo Para poderse lo agregar Eso puede ser Antes de irnos El reconocimiento Para uno de los grandes Perdedores de la jornada Porque hay que saber Reconocer A los perdedores Que han demostrado Valentía Hidalguía Hidalguía Enjundia A la hora de la derrota Como lo fue La foto número 20 De Ahí lo tiene Robert Chivito Silva Que tuvo el enorme gesto De hacer chivitos Para todos los presentes En la En la sede Con 750 gramos De lomitos Resolvió Para todos los que se quedaron Hasta esa hora Pero no llegó al kilo Que poca gente 350 Igual en los cortas Bien finitos Había muchas fetas Muchas fetas Sobró igual Sobró Claro El reconocimiento Volvió y se llevó para acá Exactamente Te decía Votaste de Tomás Llévate un chivito Silva El reconocimiento Para un hombre Que lo dio todo Y al que parece Por ahí haber montado Un acto político En ocasión del sepel Y de un correligionario No le dio el resultado esperado Recordemos Aquel momento Tan duro Bueno Veremos como termina Esta historia Dejamos por acá ¿Les gustó? No La verdad que el raconto Fue Yo no vi en ningún medio Un raconto tan completo Como este Te lo quiero decir Todos los medios Hablando de lo mismo Repitiendo lo mismo Acá se vio El verdadero análisis Bueno Coyas que no van a entrar Hoy lamentablemente El micro ni mau No va a entrar Porque son menos Siete minutos Con la historia Del perro más feo del mundo Que la vamos a ver El mañana seguramente ¿Hay foto del perro más feo del mundo? Sí Un micromédico Con el ataque de hipo Más largo de todos los tiempos Que se le conté ¿Sabes cuánto duró? Años Sesenta y ocho años Espectacular Después Lo de comer las uñas Y se agarró Una enfermedad Casi incurable El micro paranormal Con la mujer Que llegó al cielo Mientras estuvo en coma Pero todo Confluye Al audio 29 Porque ahí lo tiene Situación límite A ver Como siempre Uruguay Dependiendo de terceros Porque si Uruguay Si gana Está ganó Clasificó Ahora Si empata Si empata también Y si pierde por hasta tres goles Capaz que también Ahora si pierde por cuatro goles Que puede pasar este fútbol Ahí depende ¿De qué? Depende de lo que haga El elenco boliviano Siempre con la calculadora Siempre con la calculadora Pero viene Ahora yo le quiero hacer una pregunta Es increíble Sí Haga la pregunta ¿Cuáles son las chances De que realmente Se nos complique Por el hecho de que Esto es fútbol Marketinísticamente Si Uruguay Las chances de que Si Uruguay Pierde cuatro a cero Y Panamá Gana cuatro a cero Quedar afuera Son de una en una No, no Yo lo que le quiero preguntar No hay chances De que no quedemos afuera Si eso pasa ¿Cuáles son las chances? Marketinísticamente De que a Estados Unidos A Estados Unidos No le conviene perder Porque es el que está organizando Exactamente Es el que tiene la tarasca Claro Pero hoy por ahí Panamá Mucho más A nivel mercado Marketinísticamente Es mucho más Uruguay El equipo canalero Exactamente Pero bueno Micro de la Copa América Música por favor Si entraba a la gol Si entraba a la gol Dos fechas Estamos afuera del mundial Cerveza Jennifer ¿Por qué? Para su nueva Jennifer Paco's hair Deja de ser un viejo pelado Y sé simplemente un viejo Maristán El auténtico olor a macho Bolsas Michael Acete bolsa Postacred Para su nueva promo Día del padre Matalo Alimento balanceado Que marca La marca de tu calza Y bandido Para sus nuevos bandido chocolate Si me la tengo a la gol Presentan El mito de la Copa América En coqueto escenario Parece que Bielsa repite equipo Bueno No repite equipo Porque Bielsa no va a estar Claro Suspendido No podrá estar en cancha Al menos una buena ¿No? Dentro de todo Dependemos del chilenito Reyes Lamentablemente Donde esperamos que el chango Pinto Saldaña No tenga que volver a gritar Aquello de adelante chango No vio el video No lo había visto Está el chango con un boliviano Y el boliviano dice Motherfucker Un boliviano que nació En la quinta avenida Y dice Bolivia chupame Un tipo que pudo haber sido Campeón del mundo Jugó un mundial Y fue campeón del mundo A nivel de club Y de América A nivel de selecciones También Pensar que Venezuela Jugó clasificado ayer Pero no Nosotros siempre Con la calculadora Como decía siempre Qué lindo sería Si hubiera una vez Clasificado a algo Situación comprometida La de Uruguay Vale acotar que en este encuentro De Panamá-Bolivia Sorris Habrá tres árbitras Edina Alves Neusa Bach Y lo que es Mari Blanco Que impartirán justicia Necesitado match Entre Bolivia y Panamá Para muchos Una final anticipada No vamos a hacer chistes De índole machista No No vamos a ir por ese cambio No Para eso está la audiencia Así que recibimos Chistes de índole machista Por el 099 97 99 98 97 97 98 97 97 98 97 97 97 97 97 97 Pero para los que dicen Que no nos gusta Bielsa Tiene razón Pero voy a rescatar Algo positivo Como hace Gorsi Que le gusta como técnico Pero no como persona A mí medio que es al revés No me gusta como técnico Pero destaco el manejo Que hace el plantel A la hora de las conferencias De prensa ¿A quién mandó las conferencias De prensa? A Israel Y al tercer entrenador Bien Bielsa Bien Bielsa Que hoy parará el mismo equipo Que ante los bolivianos En decisión Que respeto Pero que no comparto Y ya que hablamos del chango Le tengo que actualizar La tabla de la penca A la Copa América Sí Joaquín Kmaid Lidera con 50 puntos Seguido por Bruno Grosso Carlos Bolso Y Roberto Calvo Su amigo Sí Con 49 Mal momento para precisamente Adorador del chango ¿Por qué? Está en la posición 43 Con apenas 39 unidades Yo no sé en qué posición estoy Después se busca Para terminar 22 horas será el encuentro Hoy que usted vivirá seguramente ¿Dónde? En nuestro canal de YouTube Arroba Lugo Dusto Freire Donde ya está colgado Desde el sábado El resumen de la complicada victoria Ante el elenco boliviano Y seguramente mañana Pero fue muy complicado Ah, sí, sí Fue ajustado Le pasa que el resultado es mentiroso Y le pongo un fragmento Del relato a Nelio Adelante, por favor Balanciando en la bolsa De Michael Michael Y a 7 bolsas Hay tiro libre para Uruguay Ahí vemos repetida La jugada de Darwin Núñez Que definió como el orto Pelota al área De la cruza Entró el agujo Puede venir ¡Está! ¡Lo tiene! ¡Felizri! ¡Eh! ¡Felizri! ¡Eh! ¡Felizri! 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 ¡Felizri, la fusión! Porque miren lo que hizo Araujo ¡Saltó! ¡Saltó Araujo! ¡Saguramente ya está lesionado! ¡Debe estar pidiendo el cambio! 11 minutos de juego Va Uruguay Por el intermedio Pelista Que es una zumba Pelota al área ¡Ah! ¡Lo tiene! ¡Tiro! ¡Un pedito de vieja de ar! Bueno ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué bien! Uruguay de vuelta ¡La tiene alguien! ¡Tiro! ¡Afuera! ¡Afuera! Hasta ahí Lo corta porque no quiere Nada Si quieren verlo todo Tienen que entrar en YouTube Arroba el gusto estamos cada vez más cerca de los mil que es el objetivo estamos más cerca pero todavía falta amigos, nos tenemos que ir luego de esta jornada histórica copla alta directamente del escenario de Yamandú a este otro escenario no, yo no digo estuvieron mi longa es extrema mi longa es extrema también estuvo acá ¿no es lo mismo? no, para mi es lo mismo podrían haber estado también ¿pero no estuvieron? ¿seguro? seguro confírmelo claro, claro claro ahora no, no, no me parece me parece ah, si claro claro no, che acá no podemos tocar mira como están puteando vamos no no, son amigos de este programa no, no no, no no digo ellos ayer cuando estaban ahí che, tenemos que tocar ahora ¿cómo hacemos? la música es música, Lugo no entreveres discrepo nos vamos ya viene Fernando gracias hasta acá hicimos todo por la misma plata es música que seong 304 todos los todos los todos los chicos